En la preparatoria, justo en cuarto semestre, se llega al punto en que pues tenía que decidir y entró un montón de posibilidades que había aquí en Linares y en la oferta académica que existía en Monterrey, pues decidí estudiar Ingeniería. Y 2020, en la pandemia, fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya no puedo como llevar en paralelo mi vida como Godín o como trabajando en un corporativo y el tema de los eventos, porque te digo, nunca dejé de hacerlo, pero siempre llevaba en paralelo otros proyectos. O sea, las oportunidades ahí están. Una vez que ya las empiezas a ver, tienes que moverte para poder aprovecharlas, cogerlas y salir adelante y ofrecer el producto, porque te digo, las necesidades de los clientes existen. Entonces necesitamos crear productos, servicios y darles la atención para que podamos atender esa necesidad y resolverlas, que es lo que queremos todos. Somos todo un equipo de trabajo, lo repito, velo. O sea, gracias a Dios hemos crecido y yo no puedo realmente solo hacer una boda. O sea, hay un equipo que nos acompaña hoy y que está involucrado también en el proceso y que son amigos míos y que están dentro y viven y son empáticos con los novios y yo veo cómo hace su trabajo con tanta pasión. Bienvenidos a un episodio más de la tercera temporada de mi podcast. Yo soy Bel Figueroa. Ustedes me conocen como la más picuda y es un gusto, un placer estar llegando nuevamente a ti a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las redes sociales, como te lo mencioné, en el episodio anterior estoy muy contenta y muy agradecida de estar cerrando temporada con invitados súper especiales. Estoy un poco nostálgica, déjame decirte por qué, porque estamos en las últimas grabaciones con los últimos invitados de esta temporada. Ha sido un año muy bendecido, de muchísimo aprendizaje de cada uno de los invitados que nos acompañaron en esta temporada porque cada uno de ellos fueron seleccionados de una manera muy especial de acuerdo al ámbito en el que se desarrolla. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿en dónde está la Picus? ¿En dónde está la más picuda en esta grabación? ¿Cuál es la locación de este episodio? Déjame compartirte que también estoy súper contenta y súper agradecida de que nos hayan invitado y que nos hayan permitido tener de locación en este episodio a la preparatoria técnica Álvaro Obregón. Qué agasajo estar en la preparatoria técnica Álvaro Obregón, Unidad Linares. La verdad que estoy muy contenta. Gracias a las autoridades por aceptar ser la locación de este episodio y gracias a los alumnos de primero y de tercer semestre que nos están acompañando de la especialidad de turismo. Y bueno, chicos, ¿están listos para disfrutar de la grabación? ¡Sí! No los escucho. A ver, chicos, ¿están listos para disfrutar del podcast? ¡Sí! Bueno, sin más, es momento de presentarles al invitado del día de hoy. Fíjense nada más. Él ha viajado por muchísimas partes del mundo. Es ingeniero, ingeniero industrial. Pero la vida lo ha llevado a descubrir otras aptitudes, otras habilidades, otras experiencias que el día de hoy nos va a estar compartiendo. Es wedding planner también, es este organizador de eventos. Y bueno, sobre todo, pues le sabe mucho al turismo. Es por eso que lo seleccionamos para que sea parte de esta temporada del podcast. Sin más, está con nosotros Juan Manuel Hernández Treviño. ¡Gracias! ¿Juan Manuel o Juanma? Juan Manuel mi nombre, ¿verdad? Pero me conocen como Juanma. ¿Pero cómo quieres que...? Juanma está perfecto. Sí. Sí, para los amigos. Ok, excelente. Oye, la verdad que primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Me siento muy honrado y muy halagado de poder estar aquí, sobre todo conociendo la trayectoria del podcast y todas las personas que han estado aquí y poder sumar desde mi trinchera y mi conocimiento. Me siento muy halagado y con mucho compromiso de poder compartir un mensaje positivo para toda tu audiencia y para todos los alumnos que están aquí acompañándonos. Excelente. Excelente, bueno, pues, me platicabas antes de entrar a grabar que es tu primer podcast. Es el primer podcast que estoy grabando y que estoy como invitado. Muchas gracias. Yo siempre les pregunto a los invitados porque quizás pueden sentir un poco de nerviosismo o traen la incertidumbre de qué va a pasar durante el episodio. Yo les digo, relájense. Es como una plática entre amigos. Nos estamos conociendo, nos estamos aventando el chal y, bueno, queremos que te sientas en confianza y, sobre todo, pues, queremos empezar a conocer más de ti. Wow, muchas gracias. Sí, pues, adelante, que venga. Vamos a empezar por el principio. Va. A ver, Juanma, ¿nace un? Veinticinco de julio de mil novecientos noventa, ya hace varios años, en Monterrey, pero fui criado aquí en Linares toda toda la vida. Crecí en 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 la petaca. Mi familia vive ahí y y pues, bueno, yo vivo actualmente en Monterrey, pero pues, vengo mucho para acá, por por mi familia. Como quien dice, eres de aquí, de Linares. O sea, nada más. Sí, me considero una gloria más. ¡Claro! O sea, linarense. Hueso colorado, por supuesto. Entonces, de la petaca. Sí, así es. Mi familia, pues, ahí vive y, pues, ahí crecí muchos años. Ahí estudié la educación básica, preparatoria, en la preparatoria cuatro y, pues, después emprendí. ¿Cómo fueron tus primeros años, por ahí, recuerdas? ¿Cómo eras de peque? Hijo de su, pues, fui el hermano mayor, el primero de la familia. ¿De cuántos? De tres. Ok. De tres, papá y mamá presentes, muy trabajadores en todo momento, mi mamá muy responsable de la familia y y crecí, pues, te digo, en la en la petaca con muy rodeado de mucha familia, vivo en una comunidad muy donde viven al lado mis abuelos, tíos del otro lado, enfrente, más familia. Entonces, fue muy arropado por la familia. ¡Órale! ¡Excelente! Y bueno, ¿a qué jugabas de niño? ¿Recuerdas? ¡Guau! Fíjate que yo creo que era fan de jugar con los carritos y crear, pistas, en la tierra y con un primo de que vivía al lado de mi casa, totalmente nos juntábamos en las tardes a jugar. Te lo pregunto porque cuando yo era niña. Sí. O sea, yo jugaba a la cantada, algo que tuviera que ver con traer un micrófono en la mano. ¿En serio? No, no, no. Entonces, ya de en primera infancia, uno como que empieza a mostrar ciertas habilidades que dices tú, mira, esto es bueno para la cantada, esto es bueno para hablar, para dibujar. No sé si... Creo que, fíjate, cero, me imaginé yo dedicarme o hacer algo desde niño que esté relacionado con lo que hago actualmente. Creo que a lo mejor por mi entorno, por como yo veía, el ver los viajes o ver las grandes ciudades, el ver un avión, pues era, la realidad solamente lo veía en la televisión. Exactamente. Entonces, no creo que nunca me vi... Eran los noventas. Los noventas, sí, totalmente. No me veía haciendo algo como lo que hago ahora. Oye, ¿y por qué ingeniería industrial? ¿Cómo te lleva la vida a ser ingeniería industrial? Sí, mira, cuando yo estaba en la prepa, justo, perdón, en la secundaria, me enfrenté a esa parte, pues bueno, que sigue. Justo recuerdo que fue cuando iba a empezar la prepa Álvaro Obregón, que me invitaron a hacer un recorrido. Era la primera generación de alumnos que iba a entrar a la preparatoria. Y, pues bueno, yo decidí estudiar en la prepa IV porque quería una ingeniería o una licenciatura después. Recuerdo que en la secundaria yo quería ser dentista. O sea, era como que lo más presente o lo que más digo yo, pues ¿qué me gusta? Ser dentista. Pero pues la vida en la preparatoria, justo en cuarto semestre, se llega al punto en que pues tenía que decidir y entre un montón de posibilidades que había aquí en Linares y en la oferta académica que existía en Monterrey, pues decidí estudiar ingeniería industrial. Presenté, fui aceptado y empecé mi proceso como ingeniero industrial. Jamás pensé después dar un giro. Total. Completamente. Pero ahorita llegamos a punto. Ahorita que mencionas que en esa época el Álvaro Obregón apenas iba como que comenzando, yo les voy a decir un secreto. Yo también estudié en la preparatoria cuatro, pero yo siempre quise estar en Álvaro Obregón. ¿Y sabes dónde? En dónde. En turismo. ¿En serio? Pero la vida me llevó por otro camino, pero y lo siento, quiero mucho a los lobitos también, ¿verdad? Pero yo siempre quise. Yo creo que. Me hubiera gustado pasar por turismo en Álvaro Obregón. Sí, y fíjate que creo, o sea, podemos estudiar una cosa y a veces la vida se encarga de llevarte a donde puedes fluir mejor. No digo que a lo mejor lo que estés estudiando no sea donde te puedas desenvolver, pero creo que a veces los caminos de la vida están misteriosos o esas partes de las decisiones que tomamos nos encausan a lugares donde tal vez jamás imaginamos, como en mi caso, y que creo que pues hacemos un buen trabajo. Claro, los caminos de la vida no son como pensamos. Total, total. Oye, entonces, después de la ingeniería industrial, ¿cómo es que tu vida da un giro? Bueno, primero que nada, ¿exerciste la carrera? Ejercí la carrera no. Sí, ejercí como ingeniero, pero en la parte corporativa. Ok. En empresas, en partes de más de números, área financiera, planeaciones estratégicas. Nunca trabajando en una industria como creo que fue un sueño inicial cuando decidí estudiar ingeniería industrial. Yo me veía tal cual trabajando en una planta, tal vez en líneas de operación, en temas de calidad. Con tu casquito. Sí, con botines, totalmente como un ingeniero. Y, pero, pues, la, la, la vida nuevamente me llevó así, trabajar en una empresa, en una planta, pero en la área administrativa. Ok. Veía muchos números, muchos cálculos, costos, entre otras cosas, y después, lo, mi última trabajo fue en un corporativo, viendo, pues, también más números. ¿Y cómo es que te conviertes en un organizador de eventos? Eso también es una historia muy paralela a mi, a mi historia académica. Cuando yo tenía más o menos unos 18, 19 años, conocí a un buen amigo que me invitó. Yo estaba estudiando y él me invitó a trabajar haciendo eventos. La verdad, yo no sabía ni qué tenía que hacer. Y utilizábamos eventos de gobierno, las reinas de belleza, señorita Linares, en diferentes partes de México, no solamente aquí en Nuevo León. Entonces, ahí fue cuando empecé a viajar y a conocer lo que es crear como estos tipos de eventos, toda la infraestructura que hay para realizar una feria de pueblo, todo lo que implicaba. Y después, ese buen amigo me llevó a conocer a otro amigo que es wedding planner, y de ahí empecé yo a trabajar. Y empecé, tampoco fue mi sueño ser wedding planner, pues empecé trabajando como hostess, las personas que reciben a los invitados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, su mesa, de este lado, paso por aquí. Y de ahí, una cosa llevó a otro, llevó a otro, llevó a otra, y pues bueno, no me quiero adelantar a todo el proceso. No, 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 súper interesante. O sea, entonces, primero, anduviste en el mundo de los certámenes de belleza. Sí, correcto. Ahí tuve la oportunidad de trabajar al lado de muchas personas, de muchos proveedores, conocer a muchas chicas que también estaban en la búsqueda de sus sueños, y ver toda esa parte del empoderamiento de la mujer, el desarrollo, las técnicas, todo, que tampoco tienen nada que ver con la ingeniería industrial. No, y ya voy a empezar yo a husmear. Este podcast es sin censura, y aquí hablamos de todo. A ver. ¿Qué opinas de los certámenes de belleza hoy en día? Guau, pues mira, yo sigo diciendo que son plataformas totalmente donde la mujer puede empoderarse, plataformas donde la mujer puede expresar lo que es ella, no solamente es una imagen bonita, sino también lo que lo que puede aportar a la sociedad, que eso es lo que realmente buscamos, ¿no? O que se busca hoy en día, sobre todo con que la sociedad hace hace quince años no era la misma de hoy en día, ¿verdad? Que creo que ahora somos más sensibles a otras necesidades que siempre hemos tenido. Y tenemos el Miss Universo aquí en México a la vuelta. Justo, vinimos platicando hace un par de horas de eso, ya en un mes. Y a ver, ¿favoritas para ti? No, fíjate que ahora estoy totalmente desconectado del mundo de los certámenes de belleza, desconectado de de las participantes, pero conozco un poco, digo, sé que siempre Filipinas, que México. México por ser anfitrión. Son países muy fuertes y y y candidatas muy preparadas que pueden aportar mucho. Excelente, bueno, y después de los certámenes y de la organización de las ferias del pueblo, ¿cómo es que te perfilas para los eventos sociales, privados, que son bodas, quince años? Sí. Porque déjame decirte que yo sé de muy buena fuente que eres un máster, eres un top hoy en día en lo que haces, en organización de eventos sociales. Yo le decía a uno de los productores, a Víctor Garza, cuando me mandó este, tu información, le dije, oye, nada más de escucharlo, porque decías, estoy lleno de trabajo, ando un poquito saturado, nada más de escucharlo hasta me dan ganas de casarme, le decía yo a Víctor Garza para que él me organice la boda y dice, wow, no, es un top, es un máster. Muchas gracias por todos esos halagos. Realmente creo que hacemos nuestro trabajo con mucho cariño y con mucho empeño, con mucha pasión. O sea, tratamos de que salgan impecables. Nuestra profesión creo que ha sido una que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, porque justo cuando yo tenía que decidir qué estudiar, creo que ni siquiera existía la carrera como wedding planner. O sea, nunca, yo creo que no. Lo más cercano fue ver la película de J-Lo, que era la película del wedding planner, pero jamás pensé que algo así pudiéramos replicarlo y que fuera hoy en día una pieza fundamental en todas las bodas. No es fácil. No, 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 no es fácil. Y mi respeto es para quien se avienta a hacer una boda sin un wedding planner. Claro, porque imagínate, o sea, todo lo que implica, es muy complejo, sobre todo te deslindas, bueno, uno como, ay, uno, como la novia, ¡hora! Uno se deslinda de andarse preocupando por todo y de vivir al máximo, pues, el sueño, ¿no? De, de, de la mayoría de las mujeres. Sí, yo siempre digo que tener un wedding planner es, es una inversión y es un recurso que te ayuda a disfrutar todo el proceso de la boda, no solamente el día de la boda, sino todo el proceso de planeación, proveedores, degustaciones, pruebas, revisiones, presupuestos, te da un panorama y una pauta, un acompañamiento durante todo un año, año y medio, o los meses que implique la planeación de una boda, y sobre todo el día de la boda que te sientas acompañada y relajada y confianza de que están trabajando para ti tal cual lo que ya planearon, ¿no? ¿Y en qué momento es cuando dices, esto es lo mío, de aquí soy? Creo que fue justo en el momento más épico de la humanidad que hemos presenciado en el 2020. No, creo, a ver. Sí, en el 2020, en la pandemia, fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya no puedo como llevar en paralelo mi vida como Godín, o como trabajando en un corporativo, y el tema de los eventos, porque te digo, nunca dejé de hacerlo, pero siempre llevaba en paralelo otros proyectos que para mí eran mi vida profesional. En el 2020 decidí fundar la marca que tenemos como JMA Planners, y en el 2021, 2022, ya no recuerdo muy bien, decidí totalmente renunciar a la vida corporativa y dedicarme a 100% a este proyecto y a desarrollar todo el emprendimiento que tenemos. Y gracias a Dios creo que ahí vamos, seguimos trabajando. Al día, bueno, al año, o sea, 2024, ¿cuánto llevas de experiencia? En total, desde que empezaste en los certámenes a hoy en día. Sí, pues mira, yo creo que puedo decir entre todo unos, tal vez unos 15 años. Wow. Tendremos que hacer fiesta. Claro, oye, una quinceañera. Una quinceañera, sí, claro. Oye, toda una vida, me imagino que has aprendido a base de prueba y error, ¿no? Me imagino. Sí, sí, aparte, soy una persona como muy dedicada, muy estudioso. Siempre he sido como de primeros lugares, muy dedicado, o al menos dar mi mejor esfuerzo cuando estoy estudiando algo. Y cuando yo decidí esto, también dije, ok, no puedo despertar de la noche a la mañana, soy wedding planner. Aún y cuando yo ya tenía como una experiencia empírica, dije, bueno, pues, ¿dónde se estudia? O, ¿dónde perfecciono estas técnicas? O, ¿dónde dice que debo? Entonces, me supe acercar a las personas indicadas, supe asesorarme y pertenecer a una asociación, a ser parte de un gremio y poder formarme no solamente a base de la experiencia, sino también estos conocimientos técnicos que te dan todos estos foros y nunca hemos dejado de capacitarnos desde hace cinco años que empecé como ya decidido en este proyecto. Es fecha que seguimos aprendiendo, cada evento, cada boda nos deja una experiencia y aparte seguimos yendo a congresos, seguimos yendo a ponencias, seguimos yendo a capacitaciones, o sea, me encanta. Lo veo, lo sé y la verdad que ya me metí por ahí en tus redes sociales y sí, yo digo, y este muchacho, este niño sí le sabe. O sea, porque cualquiera puede levantarse un día y decir, hoy voy a empezar a organizar bodas, hoy voy a empezar a organizar 15 años, pero una cosa es, pues, traer por ahí la idea y otra cosa es realmente prepararte, porque muchas veces lo pueden tomar como algún hobby, algún pasatiempo, algún bueno, pues, a ver cómo me sale, pero, oye, es algo serio. Es algo serio y es de mucha responsabilidad, sobre todo porque estamos coordinando experiencias o un día irrepetible o momentos irrepetibles. Por ejemplo, por darte algo como muy importante o crucial, la entrada de los novios a la boda, el vals de los novios a la boda. Si no están los fotógrafos, si no salen los efectos especiales que queremos en el minuto tal, en el segundo tal de la canción que quiere la novia, asegurarnos que se cumplan tal cual lo planeamos, y si vemos que no va a pasar, solucionarlo, tener las habilidades de poder tener plan B, reaccionar, modificar, cambiar, pero apegarnos lo más que podamos a lo que hemos planeado. ¿Te ha pasado algo que tú digas, oye, casi no la cuento en alguno de tus eventos? Que digas, wow, no, no, no. Oye, creo que en todos los eventos siempre hay algo, o sea, tiene que haber algo porque si no, no tiene como mucho chiste que estemos. La adrenalina. Sí, creo que a raíz de eso pues surgió una necesidad de tener los profesionistas como wedding planners en las bodas. Siempre pues tal vez que no llegaron los meseros, que no están completos, que los proveedores no llegan en tiempo y que retrasan los montajes. Sobre todo en estos años, últimamente, pues las bodas son eventos cada vez muchísimo más producidos y que llevan pues muchísima más inversión de tiempo, producción, proveedores, logística, conocimientos técnicos como de arquitectura, iluminación, desagües, plantas de luz. Hay un montón de cosas que no somos expertos en todo eso y necesitamos aliarnos de buenos proveedores. Y durante el día o durante la operación, pues surgen imprevistos que hay que solucionar. Pero yo creo que ahí, justo dentro de la charla que vamos a dar más tarde, hay ciertas claves o ciertas habilidades que debemos de tener como wedding planners o creo yo como cualquier persona en cualquier profesión, de estar ver, moverte, manejar y resolver las situaciones. Claro. Y justamente te decía que el tener la experiencia, el estarte actualizando en tu profesión, pues te lleva a vivir grandes experiencias como lo es en tu caso que sé que has viajado a varias partes del mundo para actualizarte, para tomar algún curso, algún congreso y para traer lo que se está viviendo en otros lugares aquí a México y traer la novedad. Y eso es lo que justamente lleva el turismo. Sí, totalmente. Mi profesión o mi vida en esta industria de los eventos y el romance, el turismo, pues me ha llevado a conocer muchas partes de México. Te decía que desde que comenzamos organizando eventos para diferentes municipios, el ir a organizar la feria o la reina de belleza de algún municipio diferente, simplemente a veces dentro del mismo estado que yo pude, o tengo la oportunidad ya de conocer gran parte de todos los municipios, sino es que todos, y poder conocer muchas partes de México gracias a mi trabajo, gracias a mis clientes que nos buscan, que nos llevan, que nos proponen. Y mucha gente dice, oye, qué padre, te la pasas viajando. Sí, creo que el 90% de mis viajes o el 95% es de trabajo. O sea, creo que viajes de placer son muy pocos en mi vida que he tenido. ¡Wow! Y obviamente, entonces, dime, estados de la república que tú digas, ¡Wow! Jamás me imaginé poder ir a trabajar a tal estado. Pues, mire, para empezar, hablando de aquel niño, creo que para mí era muy difícil, inclusive a veces nada más hablar de Monterrey era algo muy lejano. Sí, era como top poder llegar. Entonces, ahorita decir que viajo a Cancún, no sé, seis veces al año, ir a Oaxaca, ir a Zacatecas, ir a Ciudad de México, estar en Querétaro, o tener que hacer viajes con escalas y tener que estar de una ciudad en otra, pues, ha sido muy satisfactorio de poder conocer lugares, conocer, aparte, en mis eventos, no solamente es como ir a, a veces solamente hacer un evento, te toca conocer la gastronomía, te toca conocer, degustar el vino, de que vas a una región vinícola, conocer el ballet folclórico, la cultura, estoy muy relacionado en todo eso y me encanta el ir a las ferias de turismo, que también se hacen, al Tianguis Turístico, que es un foro increíble donde puedes conocer todo el mundo en una misma sala, todo México, perdón, en una misma sala. Eso es increíble, el poder ver cómo bailan todos los colores que hay, te hace sentir como súper orgulloso de ser mexicano. Claro, cada región de México tiene como que sus tradiciones, sus costumbres y me imagino que tú como organizador de eventos, pues, tienes que aterrizarlas, ¿no?, al tipo de evento que te está pidiendo el cliente, porque es muy diferente organizar una boda en Cancún, que es Playita, a Monterrey, ¿no? Claro, sí, totalmente, cambia desde las necesidades que tienen los novios, porque a veces nos toca también en clientes, tal vez una mexicana con un extranjero, entonces tienes que mezclar la cultura y las mexicanas siempre, pues, quieren ofrecerle y presumir a México ante los extranjeros, ¿no?, y que la boda sea mexicana y que haya comida mexicana y que haya un mariachi, y todo eso es súper padre y poderlo integrar y poder, ahora sí que como ingeniero industrial nunca me dijeron, tienes que ver qué tiene México y presúmelo en un evento, o ponlo en una mesa, o dáselo a comer a todos los invitados y que se sientan que están en México. Me llama la atención esta parte de aquí de tu biografía que dice, agrupas varias marcas orientadas a distintos nichos de eventos, como Gacela, Weddings, Prom Night, Bike, JMA y de Eras Travel. A ver, platícanos. Sí, pues mira, te voy a contar cuando yo empecé hace cinco años con esta idea de empezar a hacer este proyecto, que también fue mucho como el empujoncito de la vida y de las amistades y de la gente que me rodeaba. Pues empezamos con la marca de Juanma Planner, tal cual, Juanma Wedding Planner, que ahorita es un grupo multidisciplinario de gente que trabaja conmigo y que muchos los presumo que son mis amigos totalmente. Después de eso, a raíz de las necesidades de los clientes, tuvimos que crear nuevos productos o nuevas marcas enfocadas a esos nichos de eventos. Una fue Prom Night, Baja JMA, Prom Night que es noche de grabación tal cual. Hacemos graduaciones para diferentes universidades a raíz de un grupo de alumnos que nos buscaron, oye, ¿y no haces graduaciones? Nos gustaría que hicieras esta y esta y esta fiesta. Y lo tuvimos que separar porque las bodas, el cliente, pues es un cliente romántico, es un cliente que se está preparando para un momento muy importante de su vida, tal vez puede ser un momento muy formal, implica cierta seriedad por lo que es el rito de matrimonio, independientemente de la región en la que vaya a profesar. Teníamos que separarlo de toda esta parte del cliente que es muy jovial, que es muy pachanguero, que quiere una fiesta, que quiere shots, que quiere diversión, que quiere perreo. Entonces tuvimos que separar los productos y las marcas para poder ofrecerles y poder hablarles en el mismo lenguaje a los clientes. Claro, perreo intenso. Sí, 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 porque nos creo o pensamos en la planeación estratégica. Oye, ¿cómo le vamos? En las redes le tienes que hablar a tu cliente que siempre te dicen, oye, ¿cómo le vamos a comunicar en el mismo marca esto a unos novios? Creo que puede perder esa parte de seriedad y tuvimos que dividirlo. Entonces hicimos Prom Night, después a raíz de las mismas necesidades nos buscaban para eventos cortos, o venues, o salones, o otros proveedores nos buscaban para asesorías rápidas para consultorías de boda. Entonces creamos Gacela Weddings. Ok. Gacela Weddings también es un grupo multidisciplinario que trabaja conmigo y donde damos consultorías rápidas a novias, donde le decimos cómo está su boda, qué necesitan y la encaminamos a lo que le falta, ¿no? O coordinaciones específicas, muy puntuales, coordinaciones ya sean como eventos empresariales, coordinaciones de bodas mucho más, tal vez no tan complejas o no tan minuciosas, sino más, tal vez más relajadas, bodas petite o bodas pequeñas, bodas más como alternativas. Entonces esa marca atiende ese nicho de mercados que buscan siempre como más practicidad en muchas cosas, que no implica tanto diseño, que no implica tanta planeación como tal. Interesante. Chicas, ustedes también anden pensando en boda, ¿eh? Primero el estudio, primero la carrera. Las veo muy atentas. Oye, definitivamente súper interesante todo lo que nos estás platicando y bueno, la importancia, ¿no? También de tener esa disponibilidad y ese, pues, esas ganas de estar abierto a poder viajar a cualquier otro estado o a otro país en tu trabajo, ¿no? O sea, es importante agarrarte de la oferta que puede haber en algún otro lugar de la República. Totalmente. Yo siempre digo, o sea, las oportunidades ahí están. Una vez que ya las empiezas a ver, tienes que moverte para poder aprovecharlas, cogerlas y salir adelante y ofrecer el producto. Porque te digo, las necesidades de los clientes existen. Entonces necesitamos crear productos, servicios y darles la atención para que podamos atender esa necesidad y resolverlas, que es lo que queremos todos. Y es que muchas veces, por ejemplo, te puede contratar una empresa o te puedes estar desarrollando en cualquier área que tú quieras, ¿verdad? Y de repente te llega la oportunidad de trabajar en otro lugar y uno es como que, ay, me tengo que ir de mi casa, de mi ciudad, ay, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que arriesgarme, tengo, ay, no, mejor aquí me quedo. Y nos quedamos en... Zona de confort, en comodidad. Fíjate que eso que dices creo que lo viví justo al tomar la decisión de ir a estudiar a Monterrey. A los 17 años aproximadamente que yo hablo con mis papás y les digo, ¿sabes qué? Voy a estudiar ingeniería industrial, una carrera que existía aquí en Linares. Y dije, pero voy a ir a estudiarla a Monterrey. Y eso es como que, como por. Aparte de la implicación económica que requiere, o sea, el vivir como estudiante por año en Monterrey. Claro. Tiene un impacto diferente. Entonces fue como que dije, va y solo, o aventarme. Y dije, adelante, no saber tomar un camión en Monterrey, no saber dónde estaba Ciudad Universitaria, un montón de cosas que... En la UANL. Sí, entonces fue complicado de cierta manera, creo yo. Pero me preguntaron, oye, fue muy valiente. Creo que nunca me detuve a pensar como, ¿cómo le voy a hacer? Solamente estaba claro que quería eso. Y después, pues bueno, los viajes nos han llevado, o el trabajo mejor dicho, nos ha llevado a tener que viajar a diferentes ciudades por capacitación, por trabajo, pero todo dentro de la misma área de nuestra profesión, ¿no? Y claro que es cansado, o sea, a veces tener que tomar un vuelo a las 6 de la mañana, estar a las 4 en el aeropuerto, tener que salir a las 3 de tu casa porque no vas a llegar. O sea, sí, sí, no me quejo, pero también implica un esfuerzo, ¿no? No es todo tan romántico como nomás subir la foto de que hoy, la oficina de hoy es en Cancún. No, o sea, sí, hay un trasfondo interesante. ¡Ay, qué padre! Sí, 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 sí. Oye, definitivamente estás en lo correcto. ¿Qué mensaje le puedes decir a la gente que nos está viendo a través de este episodio, que no quiere salir de su área de confort, que no quiere arriesgarse a vivir la experiencia foránea, o a irse a laborar a algún otro lugar que no sea Nuevo León? Muchas veces hasta le llegan oportunidades, por ejemplo, de que hay oferta laboral en Canadá, hay oferta laboral en Estados Unidos y uno está como que, ay, pues, como que no me quiero arriesgar porque me quiero quedar a lo seguro. Pues con miedo, pero aviéntate. O sea, creo que eso puede desbloquear muchas cosas y puedes encontrar muchas oportunidades en el camino y creo que te puedes hasta reconocer, puedes ver parcetas de tu vida o de tu persona que puedes decir, ajá, o sea, esto no sabía que era capaz de esto y creo que al momento de decidir hacerlo, emprender esto, te puedes tener satisfacciones muy padres en tu persona y después ya poder compartirlo con tu familia, con tus seres queridos, conocer otras personas en otra ciudad, en otro país, o tener otras amistades. Eso es lo padre de tomar las decisiones. Y invariablemente creo que el miedo va a existir y va a estar ahí. Y creo que, si me preguntas, hoy en día sigo teniendo miedo de muchas cosas, de muchos proyectos que realizo, de muchas decisiones que tomo, pero trato de adelante y apoyarme de este grupo de amigos o este grupo de personas estratégicas en la vida que te empujan y te ayudan a sacar adelante, pues, los proyectos y simplemente el andar de la vida, o sea, el acompañarte de buenas personas creo que es muy bueno. Platicabas al inicio del episodio que, bueno, hoy, por la tarde tienes una conferencia con los alumnos de la preparatoria Álvaro Obregón y decías que ibas a compartirles algunas herramientas del turismo. ¿Nos puedes compartir algunas para los que no están viendo? ¡Wow! Sí, claro, nos podemos adelantar mucho. A ver, así como que algo, algo, algún... Pues, mira, muy honrado y muy halagado que la doctora Cori me haya invitado a poder ser partícipe de esta conferencia. Le decía, me siento como muy emocionado, pero también muy responsable del mensaje positivo que tenemos que generar en los alumnos y, sobre todo, que se logre el objetivo, ¿no?, de poder impactarlos de manera positiva y crearles esa, tal vez, esas ganitas de, o si ya las tienen, pues, reforzarlas, ¿no? De poder crear un camino de vida y que vayan por sus sueños y que, independientemente de lo que toque en la vida o como les vaya pasando las cosas, pues, que tengan las habilidades o las herramientas que los ayude a afrontarlas. Yo soy muy partícipe o siempre he creído de que todos podemos saber turismo o todos podemos ser ingenieros industriales, todos podemos tener la profesión que queramos, pero nuestro diferenciador siempre vamos a ser nosotros mismos, siempre. ¿Y cómo podemos, como, evaluar nosotros mismos nuestras habilidades? Sabemos hablar, sabemos comunicar, sabemos ser empáticos, sabemos generar conexiones con otras personas. Hoy en día, todos tenemos que saber relacionarnos, todos sabemos que tener la habilidad de generar empatía con otra persona y conectar, porque la vida está llena de relaciones y una cosa, como lo dije yo, una cosa, un amigo me llevó a otro amigo y otro amigo y yo ahora estoy aquí yo, generando una empresa y trabajo y muchas marcas y con mucha satisfacción personal. Por supuesto. Nadie está exento de decir, quizás en un futuro puede crear su propia marca también. Totalmente. Su propia empresa. Que se atrevan. Hoy en día es súper fácil, o sea, emprender un negocio, hay muchas herramientas en internet, hay chat GPT que nos ayuda muchísimo, hay mucho apoyo de gobierno, hay mucha conexión con otras personas. Igual yo desde ahorita me ofrezco, o sea, a quien guste mandarme un WhatsApp o hablar conmigo, o alguna consultoría en privado, que no me considero el mejor, pero que lo que yo les pueda aportar, con todo gusto, con todo gusto, porque es bien padre poder formar parte de otros proyectos o de otras vidas y ver que lo estén logrando. Juanma, un apasionado de la mejora continua. Sí, me encanta. Soy muy intenso en mi trabajo, creo que de la ingeniería industrial, lo poquito que tengo ejerciendo es como tener esos controles. ¿Cómo estamos y a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el camino? Formatos, cuadros, tablas, más tablas, más tablas, formatos, números, sumas, porque el tener la información es poder, y tener números nos dice mucho de nuestro negocio, mucho de las decisiones que estamos tomando, saber si estamos bien o qué ajustes tenemos que hacer para poder llegar a donde queremos. Y constantemente hay que mejorar, hay que mejorar, y eso nos mantiene activos, eso nos mantiene entusiasmados, el tener objetivos es muy bueno en la vida, y dentro del trabajo muchísimo mejor. Yo siempre les he dicho a todas las personas con las que tengo oportunidad de platicar que debemos de ponernos metas, y esto aplica para ustedes muchachos, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál puede ser una meta a corto plazo? Ustedes lo saben, me imagino. Graduarse. Graduarse de la preparatoria, a mediano plazo, ser un profesionista, tener una licenciatura a largo plazo, pues, ser empresario, doctor, periodista, podcaster, licenciado en turismo, ingeniero, uno no sabe a dónde lo puede llevar. Y hoy en día estamos como Barbie, puede ser lo que tú quieras. Claro. Lo que tú quieras se puede. Y hay muchas herramientas para lograrlo. Yo les digo también, o sea, hay que ser realistas, hoy en día no estudia el que no quiere, porque oportunidades hay en todos lados. Totalmente. Y tener herramientas en internet que nos facilitan muchísimo conocimiento. O lo repito, generar con acciones, con personas, toca la puerta, manda un correo, mándale un WhatsApp, y algo tiene que ayudar. Algo tiene que dejarte, o algo tiene que relacionarte con tu objetivo. Algo tiene que salir. Tiene que salir. Muévete y algo va a pasar. Por supuesto. ¿Cuál es tu misión? Guau, mira, mi misión creo que es totalmente ayudar. Creo que de ahí, la palabra ayudar es crucial en mi vida, porque yo empecé ayudando a un amigo con sus eventos, y luego ese amigo me dijo, oye, vamos a ayudar a otro amigo que tiene unos problemas con una boda. Ayúdame a ayudar. El poder ayudar y el poder servir, esos son esenciales, y mi misión es eso, ayudar a las personas a lograr sus sueños realidad. Porque muchas personas desde ahorita ya sueñan con su boda, ya sueñan con hacer un viaje, ya sueñan con conocer otras cosas, y el hecho que confíen en ti, y que tienen la responsabilidad de poder hacer ese sueño realidad. Sí. Porque, oye, cuenta la leyenda que también, este, pues, como puede haber un máster en organización de eventos, pues, puede que no lo haya, ¿verdad? Y me he topado, en TikTok, tú sabes que hoy en día uno se encuentra y se entiende. Era de todo. De todo. Y de repente por ahí me aparecen algunos videos, la novia llorando, porque la boda no salió como quería, porque se incendió el lugar del evento, por algo que estaba mal colocado, bueno, que no salió el evento. Al cien por ciento, y eso, pues, causa una marca en la vida de la persona que está viviendo el sueño, ¿no? Totalmente. Trato de ponerme del lado de la novia y también digo, oye, ¿qué pasaría con el wedding planner? ¿O qué pasó con los proveedores? Porque uno sabe a veces el trasfondo. Pasan muchas cosas en las bodas y los novios dicen, padrísimo, todo salió perfecto, tal cual lo soñamos. Y tú terminas, no sabes lo que viví, no sabes tú lo que tuve que resolver tras bambalinas para que saliera, a qué costo salió. Entonces, creo que a todos nos puede pasar, nadie está exento de temas de seguridad, de temas de imprevistos, del clima. Hay muchas cosas que a todos nos puede pasar, por más buenos que nos captemos que seamos. Entonces, creo que tenemos que ser sensibles de ambas partes. Y obviamente, sin decir, oye, eso no me toca a mí, sino verle el cómo sí, verle cómo sí poder lograr las cosas, cómo solucionarlas. Y a lo mejor no es tal cual lo planeamos, pero podemos hacer esto. Sobre todo, siempre les digo a los novios que fluyan, que fluyan el día de su boda. No puede ser aprensivo, de que no salió el balso, no salieron los cinco chisperos, nomás prendieron cuatro, o cosas que pueden pasar. Relájate, fluye, fluye. Tienes que disfrutar tu noche, tienes que disfrutar tu momento, y después vemos si hay algo que ajustar. Pero la noche de la boda, o el día de la boda, disfrútalo y fluye lo mejor que puedas. Me imagino que hay clientes de todo tipo, ¿no? Como súper clientes, como de los que dices, no quiero volverlo a ver en mi vida. Ay, colegio, sí, hay de todos, pues como todas las personalidades, o sea, con personas con las que congeniamos mucho más, hay personas que las llevamos súper bien, que incluso me puedo jactar que tuvimos relaciones de amistad, o tenemos relaciones de amistad, y no solamente a veces con la novia, sino con la familia entera, con las mamás, con las tías, y eso me encanta, poder generar conexiones con todos, porque realmente, si bien los protagonistas son los novios el día de la boda, pero te toca lidiar entre 60, con proveedores, con invitados de los novios, y obviamente con los novios, entonces tienes, nosotros como wedding planner, tenemos la función de poder sentir partícipes, y atendidos a todos, si bien los novios son los protagonistas de la noche, lo repito, pero los papás son importantes, los invitados de los novios son sumamente importantes, y las relaciones que nosotros tenemos con los proveedores, son sumamente también importantes, porque nos vemos cada fin de semana, o cada día que tenemos boda, los novios se casan ese fin de semana, y posiblemente ya no se vuelvan a casar en su vida, y no los vuelvas a ver en un proyecto de boda, pero los proveedores, nuestras relaciones estratégicas, tenemos que hacer muy buena mancuerna, llevarnos bien, inclusive tener relaciones de amistad, o lazos realmente fuertes, para generar esos vínculos de compromiso, y como se dice, darlo todo en la raya, por ti, por la relación que tenemos, y obviamente por el objetivo de cumplir una boda. Oye, y hay de todo en la viña del señor, dicen, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú de las personas que demeritan el trabajo del wedding planner? Que dicen, yo no lo quiero pagar, es costoso, yo me aviento la organización, mi prima me ayuda, mi tía se avienta el paquete, yo no ocupo eso, porque esto viene agarrando fuerza, desde hace un par de años, ¿no? Anteriormente, pues cada quien se rascaba con sus propias uñas, pero creo que últimamente ha agarrado fuerza, ¿no? Esta área de... Totalmente, es que es justo lo que te decía, yo hace 17 años, cuando tenía que como que decidir una carrera profesional, jamás, o figuraba el título como wedding planner, o coordinador de bodas, o diseñador de bodas, no existía, al menos en mi mente no. Entonces, siempre se encargaban la familia, las tías, la mamá de la novia, y eran partícipes de crear estos momentos, hoy en día las bodas cada vez, les repito, pues tienen más logística, más conocimientos, implican más conocimientos técnicos. Más producción. Más producción, es un presupuesto más considerable. Claro. Entonces, implica que tengas un profesionista, no es lo mismo que te inyecte, tal vez un enfermero, un doctor que te inyecte una tía, que tal vez sabe. Digo, que no demérito nada, todo es totalmente válido, pero es según como quieras llevar el proceso. Y contestando como objetivamente la pregunta tal cual, creo que es válido, o sea, es válido a las personas que dicen, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo, lo voy a hacer con mi familia, porque a lo mejor el presupuesto no te da, eso es importante también, porque hay wedding planners de todos los presupuestos, y hay muchas herramientas en internet, YouTube tiene todo, YouTube tiene todo, cómo hacer una boda, paso uno, paso dos, hay agendas de novia, hay libros para hacer bodas, todo se puede. Si tú eres muy autodidacta, y crees que lo vas a hacer, adelante. Lo que yo sí sugiero, es que al menos el día de la boda, tenga alguien que lo ejecute. Claro. Tiene alguien que lo ejecute, porque si no, todos los proveedores te van a hablar a ti, o van a estar con, tú vas a tener que decidir, todas estas cosas que pasan, o estos imprevistos que hay que solucionar, pues tú tienes que resolverlos, porque tú eres la que trae ese conocimiento, entonces, al menos el día de la boda, o un mes antes, delegáselo a alguien, a un coordinador, si va a ser tu tía, ok, o si es un proveedor, pues contrátalo, pero sí tiene alguien el día de la boda, la planeación, si quieres, adelante. Ya si ese día, usted se anda volviendo chango, es muy su bronca, aquí se le avisó. Sí, totalmente, pero sobre todo porque te digo, por si es una boda con mucho diseño, con conocimientos más técnicos, pues sí, definitivamente necesitas un wedding planner, pero si no, pues creo que te la puedes aventar. Oye, Juanma, y en el 2023, fuiste designado como coordinador académico del capítulo Nuevo León, de la asociación de consultores de bodas. Sí, fíjate que como te comentaba, o sea, cuando yo decidí emprender ya este camino como wedding planner, pues me tuve que relacionar con otros amigos que ya tenían más trayectoria que yo, donde yo comencé como wedding planner, coordinando eventos que te decía que empecé como hostess. Sí. Pues estos amigos pues ya pertenecían a esta asociación. Yo sabía que existían estas asociaciones que ayudan a la profesionalización de la industria, a la profesionalización de los wedding planners, o de todas las personas que trabajan en una boda y eventos. Entonces yo dije, oye, yo quiero ser miembro, yo quiero ser parte de ahí, yo quiero ir a los congresos, quiero seguir capacitándome, quiero estar vigente y actualizándome, porque las bodas tienen moda, tienen tendencias, y hay que estar actualizándonos con ello. Entonces decidí inmediatamente ser miembro de una asociación, de consultores de bodas en el capítulo de Nuevo León, es una asociación que está pues a nivel internacional, y tengo el gusto de estar en el capítulo de Nuevo León. Y pues bien, el justo este año me dieron, el año pasado me dieron la coordinación de educación, y veo toda esta parte de crear foros, experiencias, justo ayer tuvimos una noche, a veces le llamamos una ABC Night, y pues creamos Coffee Talks, donde invitamos a personas que pueden compartir temas de interés, para los wedding planners, que somos miembros o invitados de la asociación, donde platicamos conocimientos técnicos, donde compartimos información de valor, que nos ayuda a crecer como profesionistas, nos ayuda a crecer como personas, y nos ayuda a perfeccionar las técnicas, y el servicio que ofrecemos a todos los clientes, novios, entre otros. Increíble, y en el dos mil veintitrés, fuiste nominado como mejor wedding planner, en premios eventos. Sí. ¡Cómo! Sí, oye, súper halagado, y súper emocionado, súper feliz, y contento, agradecido, cuando tuvimos esta nominación. Fue en Monterrey. En Monterrey. O sea, de organizadores de Nuevo León, o de la República. Eventos, es un evento que se organiza, por, sin internet, es una industria de eventos, en Monterrey, muy conocida, y ellos nominan a sus mejores, pues, wedding planners con los que han trabajado, ¿no? ¡Órale! Y tuvimos la fortuna, gracias a una boda que hicimos en el dos mil veintitrés, que, pues, fue nominada, y este año, justo en marzo, abril, fue por ahí la premiación, estuvimos nominados como mejor wedding planner. ¡Wow! Y yo siempre digo que, digo, como wedding planner, pero somos todo un equipo de trabajo, lo repito, o sea, gracias a Dios hemos crecido, y yo no puedo realmente solo hacer una boda. O sea, hay un equipo que nos acompaña hoy, que está involucrado también en el proceso, y que son amigos míos, y que están dentro y viven, y son empáticos con los novios, y yo veo cómo hacen su trabajo con tanta pasión, dedicación, y me gusta mucho poder también generar estos, estos espacios de trabajo, de generar trabajo, y poder compartirlo con personas, y ver que disfrutan lo que están haciendo. ¿Cuántas personas conforman tu equipo? Pues mira, es variable dependiendo de las bodas, pero de manera fija, pues tenemos entre dos o tres personas, que están constantemente como trabajando. No, por evento a veces vamos un ejército, dependiendo de la cantidad de invitados. A ver, platícame cómo es, por ejemplo, el equipo de trabajo en una boda. Sí, pues mira, tenemos el coordinador, o el planeador que estoy yo, o puede ser alguien más, la coordinadora principal, que también vive muy de cerca el proceso de planeación, la asistente de la novia, la asistente de la novia es una, por general es una mujer, que está pues con la novia desde temprano, asistiendola en el getting ready, en el maquillaje, todo lo que se vive en el arreglo personal, en la preparación para, pues para la boda, ¿no? Entonces siempre hay un asistente, que está ahí al pendiente de ti, que qué te falta, que te llevo, que te traigo, ya desayunaste, cómo vas, que si la mamá, que si las hermanas, está muy al pendiente de toda esta experiencia, que es previa a la boda. Después tenemos en la iglesia, o dependiendo del rito de matrimonio, que se vaya a vivir, pues esta fase de coordinación, donde si es el rito de matrimonio católico, pues implica ciertas pautas, y protocolos dentro de la ceremonia, dentro del templo, dentro de la iglesia, entonces hay una coordinadora académica, con dos asistentes, de la novia, donde pues es importante, y hablo mucho de la novia, porque es la que requiere mucha atención, entonces, que el vestido, que el velo, que el ramo, es de blanco a las bodas, muchachos. No se vale, correcto. Entonces, cuidar todos esos detalles, es importante, y aparte, en el evento, dependiendo de la cantidad de invitados, pues es revisar coordinadores, el coordinador de montaje, que están desde tiempo, o a veces desde días antes, los hostes, la coordinadora principal, y te digo, yo estoy muy involucrado, en todos los procesos, casi estoy en todas las bodas, que planeamos. Oye, me han dicho, no sé si sea cierto, pero me han dicho, que por ejemplo, llevan a personas, para que ambienten la boda, y se les paga, ¿a poco es cierto? Sí. Digo, ¿verdad? Me apunto. Estás disponible. Me apunto, sí. Sí, fíjate que ha tocado, justo yo creo, sí, sí ha pasado, pues ya es un servicio, que está disponible, ya es un servicio, que se requiere, por los novios. Me rento para ir a tu boda. Sí, justo, y creo que también va alineado, con la personalidad de los novios, que dicen, oye, yo sé que no soy muy fiestero, en nuestro grupo de amigos, no es tampoco, tan partidario, del perreo intenso, o entonces, busca, o a veces, pues que tienes que contratar, un montón de espacios, para cierto día, para cierto lugar, el lugar te dice, puedes hacer todo aquí, pero necesitas mínimo, doscientas cincuenta personas, pero a lo mejor eres como yo, que no tiene tantos amigos, pues de dónde saco, doscientas cincuenta personas, pues invitas, y aparte que vaya gente, que coma, que tome, y que haga buena fiesta. Que sea como que, el encargado de poner el ambiente. Sí, totalmente. Ya, ya nos compartiste que, que has andado por muchísimos estados, de la república, organizando eventos, pero platícanos de uno, que tú digas, híjole, o sea, jamás me imaginé yo, que acá se hiciera esto, es algo extraño, que te haya pasado, en alguna boda, en algún evento, no sé, que hacen, ya ves que hacen muchos rituales, todo ese rollo. justo creo que, o sea, extraño no tanto, o sea, no te dejas de sorprender, la cultura que tenemos en México, el poder presenciar una ceremonia zapoteca, una ceremonia maya, que esté llena de tantos elementos, que esté tan integrada con tantas cosas, que es muy diferente, yo que crecí cien por ciento, en una familia católica, en un ritos muy católicos, el, creo que todos, ¿no? Pues ves en la novela, se casa en la catedral, Lucerito, en la basílica, no recuerdo, que creces con todo eso, y que ver un protocolo muy católico, y saber de que, oye, en todo México, hay diferentes ritos de matrimonio, y cómo se integran, cómo se viven, cómo las cabalgatas, las callejoneadas, cómo se viven en Querétaro, cómo se hacen en Oaxaca, las bodas, cómo son en diferentes regiones de México, cómo afecta el clima, cómo afecta las temporadas, en partes del país, está muy marcada la temporada de lluvias, y la temporada no de lluvias, entonces, cómo afecta todo eso, la industria del turismo, y del romance, de las bodas, es súper interesante, te digo, nunca dejamos de aprender, siempre hay algo que, hay que llevarnos. Y aquí en Linares, el guapango, ¿no? La tambora y clarinete, que no falte, claro, de Linares para el mundo. Para el mundo, totalmente, totalmente, en Linares es muy particular, que te pidan, pues, la tambora y el clarinete, en la última hora de la boda. Sí, verdad, porque es como cuando ya estamos ambientando, empezamos muy tranqui, muy correctos. Y luego empezamos con las cumbias. Después de la cena, ya abres pista, y se te olvida la media hora, y ya. Si quieres preciar, metes el mariachi. Sí. ¿Verdad? Sigo siendo el rey, pero ya pasando las doce. La banda, la tambora y clarinete. Esos pendientes que tienes, yo te los quiero. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? La burra orejona, que no falte. La burra orejona. A ver, ¿ustedes acostumbran ir a bodas con la familia? Porque están todavía muy jóvenes para estar en su época de bodas. Claro. O sea, no creo que sean de los que se quedan dormidos en las sillas, ¿verdad? Ya no. Ya no. Ya participan en el reggaetón. Ya andan buscando ahí, a ver, ¿quién es el bailador o la bailadora? Con quién van a bailar. Sí. Porque aquí en Inález casi no se acostumbra al perreo en las bodas, ¿o sí? Fíjate que... Es dependiendo, ¿no? Dependiendo totalmente de la personalidad de los novios, del mood, de la gente, de la edad. Sí. En los quince años es más perreo intenso. Total. Total, Totalmente. Aparte ahorita los quince años ya son producciones cada vez más elaboradas, mucha fantasía. Claro. Muy padres. Me ha tocado ir a eventos aquí en Linares recientemente y pues obviamente es muy diferente. Aquí en Linares un quince años a una boda. A lo mejor en Monterrey puede ir más o menos algo parecido en cuestión de gustos musicales, ¿no? Pero aquí es muy difícil, por ejemplo, en la cabecera municipal, este, un quince años con, este, música de, de, este, regional, ¿no? Es más como que la cinta, la producción, el DJ, ¿no? Y cuando es una boda, pues ahora sí, que se sienta que en Linares no volvió. O sea, tráiganse los guapangos y los norteños. La banda, sí, totalmente. Sí, el, por ejemplo, en Monterrey también no creas ver, o sea, si por ejemplo, no es lo mismo, hay proveedores muy enfocados como, sabes que el DJ que es muy enfocado a bodas, que también te va a decir que lo puede hacer en un quince años, pero hay fotógrafos y hay DJ marcas súper posicionadas para los quince años. O sea, sí sabes que hablar de, de este proveedor en fotografía o hablar de este proveedor para mesa de postres o hablar de este proveedor de DJ es un quince años. Ok. Que no dudo que también pueda ser una boda, pero está muy. Pero me imagino que en San Pedro no bailan guapacos, sí. Pues hay de todo. ¿Quién de Linares? Sí. Oye, Juanma. Hay de todo. Oye, Juanma, ya para ir cerrando. Ok. Este episodio, pues platícanos, oye, que también has sido docente en universidades. Sí, tuve el gusto de poder compartir por unos años algunas materias en la universidad y me encanta, porque te digo, me encanta siempre estar aprendiendo, estar estudiando, poder generar conocimiento, crear, compartirlo. Y pues tuve la oportunidad de estar haciéndolo y de tuve que dejar de hacerlo precisamente pues para enfocarme en las necesidades que el negocio requería, el tiempo, y ya no era de calidad al cien por ciento ni mi trabajo en la docencia y decidí suspenderlo. No dudo que pueda retomarlo, me encantaría poder estar nuevamente en las aulas y poder compartir y generar conocimiento. Es muy padre, muy enriquecedor. Claro, porque tienes un diplomado en psicología positiva. Sí, también hace unos años tomé este diplomado, precisamente por las necesidades de la sociedad, del trabajo, el poder generar mejores vínculos con los clientes. Entonces, realmente cuando lo tomé no tenía como mucha noción para qué lo quería, solamente dije, suena padre y me interesa aprender. Y ahora lo vivo y lo practico en mi negocio, con mis clientes, con los proveedores y en la vida en general. Por eso te digo, nunca dejamos de aprender y no sabes para qué puedan servirte las cosas el día de mañana. Así es. Oye, la verdad que hemos tenido una charla muy enriquecedora. La verdad que hoy he tenido el gusto de conocerte en persona. Gracias, Bel. Pero espero que no sea la última vez que coincidamos, que platiquemos largo y tendido, porque sabemos que tienes una amplia trayectoria. Y te felicito por todo lo que has logrado el día de hoy y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Bel. Y pues sí, espero poder coincidir nuevamente, que podamos compartir y que tal vez nos veamos próximamente y que podamos estar dando nuevas sorpresas, hablando de nuevos temas, de nuevos proyectos, de nuevas cosas. Porque tengo ganas de seguir generando muchas cosas. Vamos a ver si pusieron atención los muchachos rápidamente. Tenemos algunas preguntitas para ti. ¿Te parece? Sí, súper encantado. Adelante. A ver, alumnos de la preparatoria técnica, Álvaro Obregón, Unidad Linares, tienen preguntas para Juan Manuel Hernández. Tenemos la primera aquí adelante. Bueno, mi nombre es Lisbeth Correa, estoy estudiando turismo. Mi pregunta es que si te sientes satisfecho con todo lo que has logrado en la persona que te has convertido. Gracias, Lisbeth. Sí, totalmente me siento muy orgulloso de la persona que soy. Muy agradecido con la vida, con Dios, con las oportunidades que he tenido y me siento muy satisfecho con los logros que he tenido, que yo a veces tiendo como a minimizarlos por mi misma intensidad y mis ganas de querer generar y hacer más cosas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Ángel Erma y le quería preguntar, ¿cómo ha sido el cambio de ser ingeniera industrial a dedicarse a lo que se dedica de estar organizando bodas y haciendo todo eso? Pues mira, creo que nunca he vivido como tal, como un cambio crucial de un antes y un después, porque cuando yo estudiaba ingeniería industrial y cuando estuve trabajando para empresas y corporativos, siempre llevo en paralelo esta parte de eventos. En el 20, 21, 22, que fue cuando decidí totalmente cortar mi vida empresarial o la carrera empresarial y emprender este negocio, obviamente que fue un camino lleno de incertidumbre, de miedos, de inestabilidad en todos los sentidos emocionales, económicos, etcétera, pero creo que pues con ganas y con entusiasmo de seguir haciendo esto bien, pues hemos salido adelante y los resultados nos han favorecido y seguimos creciendo y seguimos preparándonos. Muchas gracias. Gracias. Hola, pues mi nombre es Yaretsi Rodríguez y me pregunta es que si aparte del negocio que tiene ahorita, ¿tiene pensado algún otro a un futuro? Guau, pues sí, sí tenemos otros negocios aparte. Justo hoy vamos a hacer en la presentación que tenemos más tarde un bautizo de marca, que le llamamos así. Es un proyecto que ya está trabajando, que ya tiene tiempo trabajando, pero oficialmente hoy delante de ustedes le vamos a poner el nombre y le vamos a hacer su presentación pública. Ok, muchas gracias. Y esperamos que vengan más. Mi nombre es José Pablo, mi pregunta es que si ha pensado algún día retirarse de lo que, de su trabajo actual y volver a su, a la que estudio. Sí, sí lo he llegado a pensar muchas veces, en el camino pues se han presentado muchas adversidades y te replanteas de que estoy haciendo lo correcto, estoy en el camino, quiero esto para toda la vida. Y sí, sí, obviamente creo que hay un momento en el que debemos dar paso a siguientes proyectos y a nuevas generaciones, pero por el momento creo que todavía tengo mucha energía y mucha pila para seguir en esta industria. Muchas gracias. Gracias. Listo. Me encanta. Juanma, pues ¿qué te pareció esta dinámica con los alumnos de la preparatoria Álvaro Obregón? Oye, sí pusieron atención. Bastante, muchas gracias por el espacio, gracias por las preguntas, fue preguntas muy interesantes, o sea, que eso de pensar retirarte, o sea, estuvo interesante, me hizo pensarlo. Claro, oye, bueno, pues no me quiero adelantar porque sé que no puedes spoilear, pero pues vas a estrenar algo próximamente, tienes un nuevo bebé por ahí, preparando un proyecto que vas a compartir el día de hoy, que vas a dar primicia, espero enterarme en los próximos días de qué se trata, afuera del aire me adelantas, te deseamos el mayor de los éxitos, darle la bienvenida a la doctora y chef, Corina Rodríguez. Quien tiene un reconocimiento que otorgarte en esta mañana, a ver, vamos a darle la bienvenida a la doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí, pues muy emocionada y muy contenta, pues por la aceptación que nos hizo, ¿verdad? Aquí Juanma, de venir y darles un poquito de la plática para ellos, que va a tener un ratito más la conferencia y pues brindarles aquí el espacio. Para ustedes es un honor, ya que para los chicos es de muy y muy grata la experiencia de haber visto un podcast en vivo, ¿verdad chicos? ¿Les gustó? Sí. Entonces, muy contentos y muchas gracias por el espacio. Sí, muchas gracias a la chef, Corina, para que, por este espacio, por este reconocimiento, por la invitación a toda la institución, a todos los coordinadores, al director, por este espacio y esperemos que podamos seguir viniendo y poder seguir creando y compartiendo muchas cosas. Si nos hace el favor, doctora, de pues compartirnos lo que dice el reconocimiento de Juan Manuel Treviño. Sí, claro que sí. Y bueno, pues agradeciendo también el espacio, ¿verdad? Todo esto no sería posible si nuestro director, la coordinadora. Totalmente. Flor, ¿verdad? Que nos brindó este espacio y que nos dio chance para que estuvieran todos aquí, los de la especialidad de turismo. La Escuela Industrial Preparatoria Técnica Álvaro Obregón otorga el presente reconocimiento a Juanma Treviño por su valiosa participación como ponente de la conferencia titulada Abordando el viaje de tus sueños realizada dentro del marco conmemorativo del 94 aniversario de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón. Efectuada, pues bueno, el día de hoy, 17 de octubre del año en curso en la unidad Linares. Un aplauso. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos en esta mañana aquí en la Preparatoria Álvaro Obregón. Gracias al director, gracias a todos los coordinadores, a la coordinadora de la Preparatoria Álvaro Obregón por recibirnos en esta, pues su casa. Espero que no sea la última vez que me inviten y podamos tener pues un contacto con los alumnos de todas las especialidades aquí en la Preparatoria. Gracias nuevamente y pues bueno, sigue siendo la casa para todos. Gracias, muchísimas gracias. Oye, pues qué honor presenciar pues este reconocimiento, Juan. Que sigan los éxitos. ¿Qué te puedo decir? Gracias, Bel, muchas gracias. Gracias nuevamente. No me canso de agradecer estas oportunidades, estos espacios y como dijimos, esperamos que no sea la primera y que podamos seguir coincidiendo muchas veces más. Pues muchísimas gracias también a los alumnos de primero y de tercer semestre de la Preparatoria Álvaro Obregón por ser parte de este episodio. ¿Lo disfrutaron, muchachos? ¡Sí! Bueno, ya saben que va a estar disponible en todas las plataformas digitales para que le den like, para que lo compartan, para que dejen por ahí su comentario. Voy a estar leyéndolos y voy a invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales arroba soy la más picuda. Así me encuentran Instagram, Facebook, Twitter, X, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales arroba soy la más picuda. Y nuevamente, Juanma, gracias por ser parte de la tercera temporada del podcast. Gracias y esperamos vernos en una temporada más. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vámonos!